Scrambled. Es una comedia. En español sería revuelto. Nelly es una mujer que tiene 34 años. No es tan grande, pero para su papá ya se le está pasando el tiempo para tener hijos. Ella terminó con su novio, pero su papá insiste que regrese con él para que tenga hijos y él sea abuelo. Pero ella se la pasa discutiendo con el padre porque no tiene pareja y no va a regresar con su exnovio. Para Nelly está la diversión y nada de compromiso. Ella no quiere formar una familia por el momento. En la boda de su mejor amiga, Sheila, ella va a ser madrina. Sheila antes de la boda se pone muy estresada pensando que va a pasar todo el tiempo con el mismo hombre. Nelly trata de calmarla, sale de una pastilla para que se calme, pero su amiga le dice que está embarazada. Así que Nelly le dice que escupa la pastilla. Total que Nelly calma a su amiga, le dice que va a estar bien, que todo va a salir perfecto. Y sí, bueno, sí se acaba casando la amiga. En la fiesta Nelly toma mucho y está medio borracha. Pero otra amistad, cuando están en una de las mesas, le dice a Nelly, esta otra amiga, que debe pensar ya como siendo en sentar cabeza y que si no tiene pareja, que congele sus óvulos ahorita que todavía está joven y todavía pueden ser fértiles. Porque en el futuro, si quiere tener hijos, probablemente pueda no tener hijos si sus óvulos no están fértiles. En cambio, si ahorita los congela, ahorita que todavía está joven, a lo mejor más adelante puede darse la oportunidad de tener hijos. Entonces, como que le hace pensar que a lo mejor es una buena idea, va con un doctor para que le dé opciones. Y entonces empieza a pensar en esa opción de congelar los óvulos, pero necesita dinero porque tiene que ser todo un tratamiento en el que se vayan como que el doctor le van dando medicamentos, o sea, inyecciones, para que sus óvulos sean lo suficientemente fértiles y en ese momento sacarlos como en una cirugía o algo así para congelarlos. Y le pide dinero al padre, pero el padre, aparte de que el padre es bastante mala onda con Nelly, le dice que se consiga un novio o que regrese con su exnovio. Ella no quiere regresar con su exnovio, su exnovio ya tiene otra pareja. Y de hecho, después, esta Nelly se entera que su exnovio y su pareja del exnovio van a tener hijos. O sea, lo que ella explica es que precisamente su exnovio quería tener hijos, pero como ella todavía no estaba preparada para tener hijos, por eso terminó con él. Pero ya cuando se entera que su exnovio y su novia del exnovio están esperando un bebé, como que se empieza a sentir triste, ¿no? Y empieza a tener muchas citas, empieza a hablarles a los chicos que a lo mejor iban con ella en la escuela y demás. Puros problemas con todas las citas eran un fracaso. Uno que muy agresivo, otro que de un culto así como si fuera una secta, otro muy dramático, no sé, como que empieza a tener citas y todos salen mal. Otro también sale con otro chico, pero resulta que ese chico estaba casado, nunca dejó a su esposa, pues. Porque ella todavía creía a Nelly cuando sale con este chico, tiene relaciones con él. Él le dice que sigue casado y entonces ella se enoja y lo saca, lo corre de su casa porque piensa que él ya había dejado a su esposa y por eso tuvo relaciones. A lo mejor ve como un prospecto, como si fuera el futuro padre de su hijo, pero resulta que con ninguna relación funciona. Ella sigue yendo con el doctor a que le sigan poniéndolas. Bueno, ella se tiene que seguir poniendo las inyecciones para que sus óvulos estén lo suficientemente fértiles. El dinero se lo acaba prestando el hermano, porque el hermano, o sea, como que ella lo convence. Al principio el hermano no le quiere dar el dinero porque el hermano tiene mucho dinero, pero no se lo quiere dar. Entonces ella lo convence, pues tal que sí le acaba prestando el dinero para que pueda congelar solos. Porque ella tiene un negocio como de venta de ropa o de joyería, bisutería por internet, pero la verdad es que no le va bien con eso. Y ella sigue yendo así como que a las fiestas de los baby showers, de las amistades y las bodas y que están no sé qué, el compromiso. Entonces ve que todas las amistades que ella tiene, pues están esperando un hijo o ya se van a casar, tienen su pareja. De hecho hasta las amistades luego la critican, no su mejor amiga Sheila, pero las otras amistades hasta la critican de que por qué terminó con sexnovio, se hacían bonita pareja. Entonces ella la hace sentir todavía más frustrada porque ella terminó con el novio, ¿no? Entonces se siente más frustrada porque en todas las citas no consigue su pareja ideal y encima de todo está con la presión de que pueda congelar sus óvulos, ¿no? Y aparte de que se tiene que estar poniendo las inyecciones en el estómago o en la parte del vientre a cada rato y pues le duelen, ya tiene así como un buen de heridas y todo. Ya cada vez le duele más estarse inyectando, 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 pero sabe que en un futuro igual aunque no tenga pareja puede llegar a tener hijos si congela sus óvulos, ¿no? La película al principio a mí no me gustó, se me hizo así como que muy simple, muy sin chiste, hasta después de que voy entendiendo ya la, ahora sí, por lo que está pasando esta chica, esa frustración de querer ser madre y no encontrar a ningún prospecto que le diera la oportunidad como de formar una familia porque pues con todas sus parejas, bueno, con todas las citas que tiene salen mal. Y entonces ya cuando deciden, bueno, ya cuando por fin logran hacerle la operación y poder extraerle los óvulos para congelarlos, pues ya el hermano le dice que no importa si no consigue pareja en el futuro, ella puede decidir si quiere tener un hijo o no y ya veremos, ya veremos como diciendo en el futuro, o sea, le dice el hermano, ya veremos en el futuro si decides tener un hijo o no, pero de todas maneras, este, como diciendo el hermano la va a estar apoyando, ¿no? Después al final también como hacen una fiesta para feliz, para festejar de que ya congeló sus óvulos y todo a esta Nelly, todas sus amistades van ahí a festejarle, acaba haciendo las paces con el padre, acaba entendiendo el padre que ya hizo todo lo posible como diciendo pues para ser madre y hacerle al padre que fuera abuelo, ¿no? Pero pues como diciendo, pues si no se puede, pues ni modo, ¿no? O sea, como que después de todo el padre acabó aceptando eso, ¿no? El final es diferente porque yo esperaba que a lo mejor sí llegara a encontrar una pareja, ¿no? Pero más bien ella lo que encontró es como la satisfacción de que pues igual en el futuro se avienta a tener un hijo sin un padre o no, o sea, como puede ser que sí, como puede ser que no, pero ya se siente ya como satisfecha por lo que hizo, ¿no? O sea, todo ese camino hasta poder congelar sus óvulos, ya es como una esperanza, una velita así prendida para que en el futuro igual ella tenga un hijo, tenga pareja o no tenga pareja. Entonces, por eso les digo, al final ya me pareció mejor la película, pero pues bueno, puedo decir que una mitad está buena y la otra mitad no tanto. Sí me gustó cómo acabó, eso es lo importante, que me gustó cómo acabó la película. Ya les platiqué de qué trata, les digo que está a dos, tres, o sea, como les digo, el final pues sí está diferente a todos los demás y bueno, nos vemos para la próxima. Bye.